Un presunto feminicidio conmueve a la provincia argentina de Chaco. Cientos de personas marcharon el lunes en la ciudad de Resistencia, mil kilómetros al norte de Buenos Aires, para exigir justicia en el caso de Cecilia Stryzowski, de 28 años y desaparecida desde el 1 de junio. Los investigadores creen que la mujer fue víctima de un feminicidio. Su esposo, César Sena, de 19 años, está acusado de ser autor del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo. Y es muy injusto, es muy doloroso pensar que un día puedo salir de mi casa y puede ser que no vuelva y que todo quede en la nada y que sea un caso más porque estamos naturalizando la violencia. Después de acá la mamá de Cecilia tiene que continuar con su vida y no sé cómo se continúa después de esto. En la marcha estuvieron presentes la madre y la abuela de la víctima. Asistí a la marcha porque exigimos justicia por Cecilia, por la desaparición de Cecilia, para acompañar a su familia y porque esto nos puede pasar a cualquiera de las mujeres. Los padres del joven eran líderes de una organización social y candidatos legislativos cercanos al gobernador Jorge Capitanich, pero fueron bajados de las listas tras haber quedado detenidos como partícipes necesarios del supuesto asesinato. El caso ya pasó factura electoral al gobernador peronista Capitanich, quien buscará su reelección en los comicios de septiembre, pero en las primarias del domingo enfrentó una alta abstención de 42 por ciento y su frente chaqueño quedó segundo detrás de la coalición opositora. Gracias por ver el video.